La Vida Para que la pueda ver al volver, pronto volveré con tu voz, mientras pueda ver la luz. Ven y vamos a volverlo. Ahora derivando yo hace rato, no estés triste, yo volveré con vos, mientras pueda ver la luz. Música Nunca dejé de ser yo, jamás perdí mi camino, mientras pude ver la luz. Música Yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. Música 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 Música